Pásalo, pásalo ¿Qué tal mis amigos de Rincones? ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto Pues, ¿qué creen? Acá desde la Plaza Nea Que ya múltiples veces los hemos traído para acá Porque hemos venido a algunos restaurantes, algunos barecitos Pero siempre en la noche Nunca me los había traído por aquí por la tardecita Y ahorita que andamos por acá, pues bueno, dije Vamos a darles un recorrido acá a nuestros amigos rinconeros Aparte de decir que esta es de las zonas más modernas de la Piedad Michoacán Y que también conforman parte de la ciudad Y que es importante conocerlas, ¿no? Sobre todo, pues, si vienen a visitar la Piedad Michoacán Sepan que hay una plaza que se llama La Plaza Nea Que es esta y que pues hay distintas cosas para ver por aquí En este ladito hay zona de comida, hay zona de ropa Hay muchas, muchas cosas Por ejemplo, por aquí tenemos Pues este que es de comida china Que ya se la saben En México siempre, siempre hay este Este tipo de comercios de comida china Que nos sacan de un apuro, verdaderamente Pero sin duda, este de comida china Está riquísimo, amigos Se los recomiendo muchísimo Es la mejor comida china La verdad, de aquí, de esta plaza Y de la piedad me atrevería a decir La verdad, muy, muy, muy rico Por acá tenemos Babiri Sushi Cocina de mar Este la verdad no lo he probado, la neta Me faltaría probarlo para decirles qué onda Pero se ve bueno, ¿eh? Se ve bueno Y por acá tenemos Roboleta Que también No lo he probado, amigos No lo he probado Son tacos, pizzas, hamburguesas Todo ese tipo de cosas Así que también Está aquí Para que ustedes Se vengan a degustar En esta partecita Esto es nada más el inicio Por acá tenemos La zona de baños Aquí están los baños, amigos En este pasillito Ahí están Los de mujeres y hombres Y por aquí está Promoda Que es esta tienda de ropa Que la verdad Este Es uno de los mejores lugares Para venir a comprar Ropa de buena calidad Porque A pesar de que hay mucho comercio De ropa En la piedad No mucho Es muy buena Y este lugar es buena Porque es ropa Que es un outlet Pues Es un outlet Entonces pueden encontrar Ropa de Zara Y de diferentes marcas A buen precio Porque Es ropa que ya no se quiso Y la traen acá A rebaja A rebaja Entonces Está muy buena la ropa Aquí Pueden encontrar Maletas Miren Ahí están Maletas Por si ocupa alguna Y va a estar de buena calidad O sea, aquí Sí, sin duda Va a encontrar cositas así De todo Zapatos Trajes de baño De todo De todo De todo Entonces Promoda Aquí lo tenemos Recomendado también Por acá tenemos A ver Vamos a ver Que tienen por acá Porque hay unos comercios Que ni siquiera Yo había visto La verdad Como que cambian También Mucho de aquí De comercio Pero bueno Aquí tenemos Esta tienda De ropa deportiva Y artículos deportivos Vamos a ver Por aquí Miren Tenemos Guantes Guantes Rodilleras Balones Termos Mochilas Tenemos aquí Ropa deportiva ¿Qué tal? ¿Qué tal? La piedad Modernizándose La piedad Moderna Y que esta zona En donde está La plaza ubicada Se ve Que en algunos años No muy lejanos Se ve que se va a llenar Así La verdad Y esperemos Que así sea Porque si le hace falta Esta modernización A la piedad Michoacán Por aquí tenemos ¿Qué dice? Con tender Decoración Es de decoración Miren Venden como juguetitos Y cosas así Para los nenes Y Se ve muy divertido Como que un niño Sería muy feliz En esta tienda Miren Se ve súper bien Llaveritos Cosas así Miren Bueno Y por acá Tenemos Carol Ah Por cierto Antes También existen Estos carritos Déjenme hacer Estos carritos Que ustedes ven aquí Que son de diferentes Cositas Gorras Y a veces hay Para arreglar Celulares Y esas cositas Bueno No vamos a mencionar Por acá tenemos Carol Que es ropa Interior de mujer O lencería También Que la verdad Nunca he comprado Pero miren Para las mujeres Que nos gusta Este tipo de cositas Cuando nos vamos a dormir Porque también Nadie habla Nadie habla Cuando nos vamos A dormir Y que tan importante Es estar cómodo O cómoda A la hora de dormir Y pues bueno Aquí venden ropa Para dormir ya O para ir Para la noche De pasión No se ven muy bien Se ven muy bien Y también caballeros Se habla muy poquito Acerca de Que también Los hombres Regalen Este tipo De cosas A las mujeres Así que pues Normalicemos eso Y si usted A su esposa Le gusta Este tipo De cosas Pues también Por acá También venden Zapatos Botitas Miren Y por acá Déjenme les enseño Aquí está Mucho más La ropa interior Y las batitas Y toda la cosa Que está muy bonito La verdad Y se ve muy cómodo Se ve muy cómodo Sobre todo Creo que Hablemos de la comodidad Las mujeres Ya estamos hartas De esas cosas De varillas dolorosas Y esto se ve Muy bien Porque ese brasier Creo que ni siquiera Tiene varillas Así que Muy bonito Aquí pueden encontrar Todo un poco Con esta plaza Y es lo bueno Por acá está Cinemex En esta plaza Se encuentra Cinemex Cinépolis Se encuentra En la otra En la de Galerías del Río Entonces en esta placita Pueden encontrar Cinemex Que bueno Hay unos dicen Que está mejor Cinemex No que está mejor Cinépolis Entonces Cualquiera de los dos La verdad es que Cumple con el mismo objetivo Que es mostrar La película Pero bueno Ahí está Cinemex Por acá tenemos Un spa De toda bella Por acá miren Lo que les decía Aquí hay de celulares Como Un cambio de pantallas Ese tipo de cositas Accesorios De los celulares También lo van a poder Encontrar aquí Y por acá Oh miren Es una tienda De decoración Para navidad Ya que se viene En navidad Miren ya están sacando Este tipo de tiendas De decoración Que wow Se ve muy bonito Miren nada más Miren nada más Que lindo Arbolitos Tacitas Esferas Este Ahí los Santa Claus Y toda la cosa Gemel Estaba acercamiento Miren Ya estamos bien listos Para navidad Acá también Acá también celebramos Navidad y súper bien Cojincitos Se ven muy bonitos Tienen que 350 350 Los cojincitos Pues miren Súper bien Aquí hay una tiendita También para los fans De navidad Pues aquí está Aquí está la entrada De promoda Y bueno sigamos Porque nos queda Mucho recorrido todavía Acá en Cinemex Por esta parte De Plaza Nea Por aquí Está Esta Esta Fuentecita Alberquita No sé cómo se le pueda decir Pero antes Me acuerdo que la primera vez Que inauguraron aquí La plaza Nea Le habían puesto peces Le pusieron peces Pero No fue muy buena idea Obviamente Porque Está como muy al alcance De los niños De la gente Que igual Les echa comida Entonces No fue muy buena idea Y los fueron retirando Obviamente Pero bueno Aquí quedó este Jardincito Que la neta Se ve súper bien Se ve nice Se ve bonito Se ve muy bonito Esta plaza La neta Está muy bonita Les quedó muy bien diseñada Y Se han llenado Todos los comercios Afortunadamente Porque en un principio Como que no llamaba Mucho la atención Como que A la gente de La Piedad No estaba acostumbrada A las plazas Pero una vez Que se empezó a llenar Se empezó a clientar Aquí la plaza Pues se empezó A ser más popular Y ya la gente Se animó a venir Entonces Pues ya se llenaron Todos Todos los locales Afortunadamente Porque en un principio No se llenaban No se llenaban Y bueno Pues por aquí está El barecito Que ya hemos venido Múltiples veces Que se llama Rogue Bolog Me parece A ver si lo estoy diciendo bien Pero Está muy padre Aquí Ya hemos venido Hemos venido aquí A los A los Bolog Hemos venido Salvillar Y está bien cómodo Amigos Muy familiar Muy para Venir también Con la pareja Así que Se los recomiendo Aparte venden Comidita Cervecita Muy a gusto Que se la pase a usted Aquí en este lugar Aquí está Mira Aquí está el lodo Acá venden Piñas coladas Chamuisito Pepino Limón Raspaditos Dorilocos Acá de botanitas De botanitas Por acá se encuentra También rudo Amigos Para los Que nos siguen Aquí en el lunachelero Este Aquí rudo Ya lo hemos visitado Muchas veces La neta Y Está muy bueno La neta Muy recomendado Aquí para Para toda la bandita Que les guste Las alitas Los boneless Y todas esas cosas Uff Delicioso Amigos Delicioso Por acá está Playmania Me parece que se llama Bueno Es este lugar Que es para nenes Donde usted deja Su nene aquí Y aquí se va a divertir Mucho 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 Y ya usted Se va a echar Se va a echar Unas chelitas Ahí al rudo Pero si Tiene muchos juegos Para los nenes Miren Tienen ahí hasta Al bebé Para que lo cuide Y toda la cosa Tiene todo Todo Una casita De juguetes Miren Tanto para los niños Como para las niñas Pero bueno Ahí está Rudo Muy rico Muy recomendado También acá Hay una paletería Por acá Hay una zapatería También Miren Padus Y por acá Venden Vapers Y bueno Por acá Estamos pasando A nuestro Nuestro lugar Favorito Que es Magos Amigos Aquí está Magos Ya se los hemos recomendado Bastantes veces Porque ya nos hemos venido Bastantes veces aquí Pero está Riquísimo Magos Las bebidas Deliciosas La comida Deliciosa Es un restaurante Bar Es un restaurante bar Acá italiano Pero la verdad Cocinan muy rico Una plaza A los cocineros A los chefs Que se la rifan El lugar está Muy a gusto El servicio Excelente Y las bebidas Pues ni les digo Siempre Siempre Un gustazo Venir acá Por lo de las bebidas La verdad Así que ahí está Magos Recomendado 100% Y bueno Por acá está Ah es el mismo Es el mismo Que habíamos visto Al principio ¿Se acuerdan? Baibiri Ahí está Baibiri Aquí tienen su restaurante Miren Se ve muy lindo Se ve muy nice Muy tranquilo Muy coqueto Muy limpio Y es pues sushi Con cocina de mar Un día nos vamos a venir Porque se Se ve muy bonito Muy rico Miren Así se ve Y Por acá está Megacable Para que pague Es internet No se lo corten Y por acá Tenemos Lebron Y Yugi Ice Que bueno Pues es una Combinación De restaurante Con también Este tipo De helados Que se han vuelto Muy populares Y la verdad Muy rico Muy rico La verdad Aquí Yo a mí me tocó Promocionarlo Cuando lo estaban abriendo En un principio Por ahí contrataron La redacción Y lo promocionamos Y tenían bien poquitas mesas Me acuerdo Muy poquitas mesas Y ahora ya han llenado Todo afuera Le han puesto Otro tipo de decoración Y la verdad Es que han mejorado Muchísimo Y han prevalecido Aquí en este En este lugar La verdad Muy muy bien Muy bien Muchas felicidades Porque Pues es difícil Que un negocio Prospere Hay que hacer Muy bien Las cosas Y pues Lo ha logrado Aquí Le Brunch Muy rico Recomendado Así que algo más Fancy Algo más Healthy También Este lugar Se los recomiendo Y por acá Tenemos A Este restaurante Meni Que no nos ha tocado El gusto De venir Déjenme asomo Tantito Para ver si No hemos Visitado Aquí A Meni Pero Próximamente Lo haremos Próximamente Lo haremos Ya habrá la ocasión Para visitar Aquí a Meni Miren Me voy a asomar Tantito Nada más Para que lo vean Ahí está Meni Este Restaurant Bar También Que la verdad Desconozco muy bien Su menú Y todas las cosas Porque nunca he venido Pero Ya verán Luego nos daremos Una vueltita Por aquí Y ya por último No podía faltar En ninguna plaza Yo creo que puede faltar Creo que es El básico No Aparte de Obviamente La comida china Y todo eso Creo que El básico Básico Pues es Burger King O sea Como Como crees Que Burger King Va a faltar En una plaza Que te pasa Tenemos a nuestro Popular Burger King Aquí también Amigos Aquí para Toda la racita Que le guste Pues este tipo De hamburguesas Que al final De cuentas Están buenas O sea Están buenísimas Hay gente Que dice No Como crees Que una hamburguesa De Burger King Pero bueno O sea Si vas de paso Traes prisa Y dices Ay pues rápido Una hamburguesa De Burger King Y ya pasas Con tu Con tu coche Y listo No Este Vas a echarte Una hamburguesita Y ya estás Con eso Ahí está Burger King Y desde 1954 Así que una empresa Súper fuerte Y por último Tenemos Punto 23 Por esta esquina Punto 23 Que ya hace Bastantito tiempo Que vinimos Yo creo que hace un mes Que onda Andan echándose Una partida Ahí con el balón Punto 23 Aquí está Creo que todo sale A 23 pesos Muy buena La verdad Ya se los hemos mostrado Por aquí Por YouTube Y bueno Ahí andan echando Fútbolito Y toda la cosa Cheat Híjole Que pues Y se puso nervioso Pues por la cámara Ni pex Ni pex Bueno Ahí está Este es el último negocio Amigos De Punto 23 Que es una cervecería Y también venden Metanito Y toda la cosa Y pues bueno Esta plaza NEA Está ubicado Justo Justo amigos Enfrente Del Holiday Inn Ah y saben Que me faltó Mencionar también Que hay un bambajío Ahí Ahí está el bambajío Ese banco También ahí está Pero bueno Está ubicado Allí enfrente De este El Holiday Inn Está bien fácil De llegar Está a un ladito De Walmart Los Sam's Y pues así Esta plaza NEA Amigos Que les pareció Miren Y aparte Con el atardecer Que tenemos hoy Que bonito se ve Pero si amigos Esta zona de por aquí Que es el boulevard Lázaro Cárdenas Ya casi a la salida De la Piedad Michoacán Se va a llenar Se va a llenar Tremendamente Y van a ver Que bonito se va a ver Porque sin duda alguna Amamos nuestras comunidades Amamos nuestras calles De las colonias Pero también La Piedad Michoacán Ocupa muchísima modernización Pero bueno amigos Ya me despido Déjenme voltear la cámara Para acá Ya me despido Con mucho gusto De ustedes Muchas gracias Por acompañarme En este video Ando medio desaparecida Pero ya aquí andamos Mostrándoles Cosas diferentes Acá de la Piedad Michoacán Y saben que Próximamente Va a haber un Starbucks Aquí en la Piedad Michoacán Así que Yo con mucho gusto Se los voy a estar mostrando Por ahí Pero bueno amigos Yo me despido Con mucho gusto Yo soy Atzima Luna Y ya saben que está En Rincones de la Piedad Bye bye Tienes de la Piedad Michoacán